¿Cómo simula Bruce Wayne su cuerpo de Batman? Porque estamos hablando de que Batman físicamente es perfecto, además es enorme. Pues bien, aquí Bruce utiliza diferentes técnicas que os voy a contar y hay una que se repite bastante. En primer lugar, como Bruce Wayne, evita todo lo posible las apariciones en público lo máximo que puede. Así de esa manera no se le ve si está herido, si le pasa algo, porque también todo lo que le ocurre en la cara, moratones y demás, la máscara le protege, pero a veces no, y eso pues se lo utiliza con maquillaje. Hasta ahí vale, pero sí que es bien sabido, y él se ha procurado que eso se sepa, que es un multimillonario que practica muchos deportes de riesgo, con lo cual ha podido tener algún que otro accidente practicándolos, pero es que además tiene médicos que le ayudan a certificar eso. Incluso ha llegado a fingir accidentes de tráfico en situaciones en las que ha salido muy mal parado en alguna aventura. Ahora bien, hay algo que utiliza en exceso y que utiliza cada dos por tres. Y lo vimos, por ejemplo, en el cómic año 1 en el cual Gordon a un, digamos, supernovato Batman le disparó y luego buscó a alguien que tuviera esa herida. Bruce Wayne, para simular lo que había ocurrido, rápidamente hizo ver que había cogido un vuelo a Suiza y que tenía allí una coartada para evitar eso. Así que eso es básicamente lo que hace Bruce Wayne la mayoría de ocasiones, buscar coartadas conforme está en otros países o está de viaje. De hecho, también en los nuevos 52, en un cómic de la Justice League, Alfred le dice a Bruce que no puede presentarse de tal manera ante los medios porque si no sospecharían. Y Bruce le dice, o sea, Batman le contesta que les diga a los medios que se ha ido a una isla privada con una de sus chicas. Alfred le dice que esta excusa ya la utilizaron el mes pasado. Y Bruce le insiste y le dice, pues diles que ha ido con otra chica. Y Bruce le insiste y le dice, pues diles que se ha ido a la chica.